Te voy a compartir lo que no le puede faltar a tu grupo juvenil Nunca Y por eso hoy tengo una invitada que nos va a platicar Que es lo que hace en el grupo juvenil Vamos contigo Ay hola a todos Pues mira en mi grupo todo se resume en pasarla cool Vieras las fiestas que armamos Obvio no en el templo Pero son de lo mejor En el grupo todos nos apoyamos Bueno apoyas a los que te caen bien sabes Ay y eso de rezar pues casi no la verdad eh Porque si no los chavos se nos aburren Pero todos somos muy buenos amigos Y así te la vas llevando Parece que todo está chido Que no hay problema Hasta que te encuentras tiempo después A chicos y chicas que estuvieron en el grupo En el movimiento en la parroquia Pero que son totalmente diferentes Y no me refiero a los kilos Sepa que les pasó Pero te los encuentras y ahora son super ateos De esos que critican a la iglesia Todo el bendito día en facebook En twitter bueno hasta parece deporte para ellos Casualmente se vuelven defensores del aborto Pañuelito verde y toda la cosa Y se vuelven lo más progre que te puedas imaginar Y es cuando dices ¿Qué pasó? Y todo lo aprendido en el grupo En el templo ¿Onta? Y es cuando te das cuenta Que no aprendió nada O que nunca tuvo una conversión Real Ay no juras De verdad eh Porque si bien tengo el gusto De conocer grupos juveniles Muy apostólicos Muy entrones Hay grupos Que les gusta hacer Solamente Guardería juvenil Cristo no importa Lo que importa Es que la pasen bien Mis amigos Ahorita que estamos en tiempo de encierro Es un buen momento Para ser sincero con uno mismo Y preguntarnos ¿Qué tan cerca está mi grupo juvenil de Cristo? ¿O qué tan lejos? ¿Qué si está funcionando? ¿Y qué la mera neta? Neta Pero hagamos conciencia Una vez que tus chicos abandonan la parroquia El grupo juvenil Y te los vuelves a encontrar Totalmente transformados En esto que te estoy comentando Al grupo juvenil Le compete cuestionarse ¿Por qué está pasando esto? Y hay dos razones Que yo te comento El día de hoy Si ya no le interesa conocer Nada de esto Es porque antes en el grupo No le dieron las herramientas El empuje La motivación Para que conociera Y estudiara Su fe Una formación en serio Y adecuada Una formación fuerte pues Pero si en el grupo Nunca habría la Biblia El catecismo de la iglesia Se sentaban a debatir Y estudiar La doctrina social De la iglesia Pues obvio que el día de mañana Menos le va a interesar Si no se lo enseñaron En tu grupo Allá afuera Menos va a tener motivaciones Para buscar Todo este tipo de cosas Tu grupo No fue hecho Para entretener jóvenes Sino para santificar A muchos jóvenes Y esto se logra Únicamente Cuando tu grupo Promueve constantemente Que el joven Se conecte con Cristo En el alma En el corazón El grupo Debe dar Las herramientas Las armas La formación Para que el chavo Amarre pues Amarre con Cristo Si esto no existió El día de mañana Ni te sorprendas Una vez Que salga del grupo Y la otra clave Que no te puede faltar Por nada Del mundo mundial Tu grupo juvenil Debe ser O convertirse En un semillero De fe En un semillero De apóstoles de Cristo Para el día de mañana Debes de pensar Con miras Al mañana Cuando el chavo Ya no esté en el templo Cuando ya no esté Pisando tu grupo O tu movimiento Debes de ver A donde lo quieres Proyectar El día de mañana Si tu grupo Le da las bases Adecuadas A un joven El día de mañana Aunque ya no esté En el grupo El chavo va a seguir Con la sed De construir De conocer De seguir Compartiendo a Cristo En donde quiera Que se encuentre Esto únicamente Se logra Cuando se le da Las bases necesarias Tienen que despertar Esa sed En los chavos En sus grupos Ahora mi gente No sé a quien Se le ocurrió Decirle a nuestros chavos Que una vez que están En el grupo Todo ya se acabó Mi gente Hay que cambiar Esa mentalidad Pero desde que Los tienes En el grupo Si el grupo Se encarga De alimentar Y alimentar Ese espíritu Ese corazón Ese conversión El día de mañana El chavo va a entender Que una vez que pise Fuera del templo El mundo No se va a acabar Que la fe No se acaba Que Dios No se acaba Apenas la cosa Va a empezar Debes de preparar Bien a tu gente Porque ese momento Es cuando la misión Cambia de nivel Cuando la fe Cambia de nivel Avanza Evolución Es un momento De un cambio Pero para que la fe Sea mayor No para que desaparezca Es decir Una vez que el chico O la chica Salga del grupo juvenil Debe salir Al menos Con una idea De un proyecto En la fe Una propuesta Van a servir A la sociedad Van a encontrar La forma De servir a la iglesia Con su profesión Con sus talentos Con sus dones Habrá gente Que saliendo del grupo Sea valiente Y que tal Forme grupos Más grandes De evangelización De otras cosas Con otro carisma Tal vez Pero tal vez Ellos sean luego Los creadores Y formadores De más personas En otros ambientes El que después Fue un coro Un ministerio Que se yo O algunos locos Que nos hicimos Bloqueros Para andar aquí Echando videos En redes sociales Tengo amigos Que son diseñadores Y se dedican A hacer publicidad Católica Por ejemplo Entre otras cosas Conozco personas Que tienen una voz Preciosa Y ahora Se están lanzando Para ser Cantantes católicos De manera independiente En el grupo Solo lo alimentas Lo alimentas Lo alimentas Para que después Lo lances Lo lances Lo lances En tu grupo juvenil Se tienen que Activar Los dones De tus chicos Para que el día De mañana Transformen Con un proyecto Apostólico ¿Cuántos dones Hemos activado En la gente Que tienes? Los laicos Profesionistas O universitarios Si activamos nuestros dones Podemos hacer Mucho por Cristo Allá afuera Pero mucho Tu grupo juvenil Debe apostar Esfuerzos Formación Y oración Para motivar Para ponerle El chip A tus chicos A las chicas De tu grupo Para que ellos El día de mañana Una vez que pisen Fuera del grupo juvenil Construyan propuestas Apostólicas Tomen nota Los chavos Los chavos que una vez Dejan el grupo juvenil Solamente tienen que salir Con algo en la cabeza Seguirse santificando Y buscar la manera De santificar A los demás Si tú no inyectas Este chip En tus chavos Estando dentro del grupo No sé qué estás haciendo Te recuerdo Que de los chavos Que actualmente Tiene nuestro grupo Dios Nos pedirá cuentas De tu grupo Realmente están saliendo Apóstoles Para la sociedad O sale puro chavo Egresado De tu guardería juvenil ¡Gracias!